Bueno, estoy con Claudia Villafañe en Comunicación Telefónica. Claudia, ya me enteré un poquito de todo lo que sucedió. Voy a contar brevemente. Esta chica Paola, Migueles, apareció en Intrusos hablando de estas propiedades que supuestamente habrías comprado vos y dando algunos datos que vos querés aclarar que fueron falsos. Contame un poquito... No, no. Yo más que nada no estoy enojada, nada. Estoy molesta por cuando se inventan cosas que no son verdad. Ella dijo que tengo un seguro social. Todo el mundo sabe que si uno no es americano o no sé qué hay que hacer para tener un seguro social. Estabas diciendo algo del divorcio, porque una de las cosas que yo sé que ella decía tenía que ver con que vos habías comprado esas propiedades poniendo que eras soltera. Claro. Bueno, ella lo interpreta de una manera y según cuando yo compré propiedades, que Diego sabía que se podía comprar como single woman, pero era porque compraba una sola persona, no porque era soltera, que eso significaba ser soltera. Pero más allá de eso, yo me divorcié por el artículo 214, inciso 2 del Código Civil, que era el 480 del Código Nuevo. Justo yo hablé con mi abogado para preguntarle porque ella dijo que querían reabrir el divorcio. El abogado de Estados Unidos había aconsejado a Diego hacer eso y es imposible abrir el divorcio, porque yo la liquidación de bienes que hicimos, le hicimos en el 2013 recién. El divorcio que hicimos fue solo porque no vivíamos juntos. Entiendo. Ahora, Claudia, este tema de los departamentos, vos dijiste recién cosas que sabía Diego. O sea, Diego sabía que vos habías comprado esos departamentos, porque se habló mucho de que eran propiedades. Tendría que tener la filmación que no la tengo cuando él estaba en Cuba y yo le llevé el primer departamento que compramos en Miami, la filmación en Cuba, donde él estaba, y se puso a llorar y me dijo que es lo primero que tenemos nuestro, porque ni Jorge en su momento, ni Guillermo en el suyo, nos compraron nada. Pero bueno, eso son cosas mías y que yo no las voy a hacer públicas tampoco. Te digo eso porque, nada, quería aclarar esto de esta persona y que yo no defraudo a quien no perjudico. Yo no defraudo, se te cortó, Claudia. Que yo no defraudo a quien no perjudico. Antes no lo defraudo. Todo lo que yo haya comprado, vencido, hecho, deshecho del año 2000 al 2003, que fue cuando me salió el divorcio. Pero por este artículo, todo lo que yo, lo pueden preguntar algún abogado, o sea, ahí, del 2000 que yo presenté el divorcio o en el 99, no me acuerdo bien la ficha exacta, por la convivencia, me acaba de decir mi abogado que todo lo que yo compré, vendí, hice o deshizo, tanto él, no pertenecen a la sociedad conyugal. Ahora, Claudia, ¿qué sentís cuando, digamos, una persona...? No quiero hablar, María. Te pido disculpas de todo esto. No siento nada. Solo lo voy a aclarar en la justicia. Sabés que no soy mediática, que no me gustan estas cosas. No, pero lo que pasa, Claudia, que a mí me dice la producción, llama a Claudia que quiere hablar, quiere aclarar algo. Pero le aclaré. Le aclaré a la chica que... Le decidí preguntarte. Le aclaré a la chica que quería aclarar esto si se podía, que si no estaba todo bien. No quiero parecer maleducada, ni decir, no quiero ir a hablar con vos, ni nada, pero quería aclararlo porque... O sea, ¿vos te interesa aclarar algo legal, que es lo que dijiste recién, que tiene que ver con tu divorcio? Después... No, porque a ella le prometen por ahí cosas a Diego que después no se pueden cumplir. Porque yo te iba a preguntar eso, y yo qué raro que digo y le dé un poder a una persona que la verdad no tiene ninguna experiencia haciendo ese trabajo. Digamos, ¿cómo ella se puede investigar algo así? Te iba a preguntar... Eso no lo sé. La verdad que no tengo ni idea. Pero vos lo conocés a Diego, ¿él hace esta cosa? ¿Le da el poder a cualquiera para que investigue? No, no sé si tiene un poder, la verdad que no tengo ni idea. Bueno, así decían que ella tiene un poder. Yo sé que ella es amiga de Verónica de hace muchos años, porque yo la conocí en el 2010, a ella en Sudáfrica. Pero después no... La verdad que sé que vive en Miami, pero no sé más nada. Bueno, ¿cómo estás vos, Claudia? Bien, todo bien, por suerte. Muy bien, muy tranquila y esperando presentar... Te admiro, Claudia, te admiro, porque la verdad que cuando yo vi todo... Ah, completa. Vamos a creer que fue la casualidad. Bueno, yo la quiero a Claudia. Tengo una linda relación con ella. Hemos mensajeado muchas veces. Sé que no le gusta hablar. Cuando me dicen, está Claudia por teléfono porque quiere aclarar algo, obviamente... Nos quedamos con ganas de preguntar algunas cosas. Se quedan con ganas porque aparte venimos hablando mucho y me imagino que no está bien porque es horrible todo lo que le ha tocado vivir. Yo que le quería preguntar si era cierto si se casaba. Bueno, esa es la información que habría de esa toda la furia de Diego. Pero en esta semana, además, es vital su palabra porque esta semana a través de un bufet de abogados de Nueva York, no de Miami, Diego Maradona y Matías Morla porque esta otra chica, Paola Migueles o Miguelete, vaya uno a saber qué nivel de incidencia tiene hoy por hoy. Ahí la tengo de nuevo, Claudia. Pero va a presentar una demanda contra ella en Estados Unidos. Claudia, ahí te tengo de vuelta. Se cortó justo. Sí, se cortó. No, no, yo estaba diciendo que obviamente uno quiere saber cómo estás. Digo, que admiro tu fuerza. Me decís, estoy bien, todo bien. Y uno se ríe porque obviamente te han tocado vivir cosas duras. Y la verdad... Todo está tranquilo, Mariana. Yo la verdad que estoy tranquilo con las cosas que hice. Tengo mis hijas, mi vieja y mi nieto y por ellos voy a seguir hasta las últimas consecuencias con esto. Y si tengo que ir a la justicia porque no se aclaran las cosas en una mediación, lo voy a hacer porque yo tengo también una división de bienes del año 2013 donde ni yo le puedo reclamar nada a él, ni él nada a mí y que quedamos dándonos la mano firmando unos papeles donde ninguno nos debíamos nada al otro. Entonces, yo estoy muy tranquila con las cosas que hice. Seguro. ¿Pudiste hablar con él? ¿Tuviste la oportunidad de hablar con él? ¿Con Diego? Sí, tuve una oportunidad que fui cuando él me citó. Fui a su casa, no pudimos hablar mucho y después en dos oportunidades quise ir. Fui, en realidad, no quise pasar por arriba de la custodia que tiene él en su casa. Le dije que sabía que estaban trabajando y que no iba a entrar sin tener permiso y cuando le entraron a preguntar me dijo que no, que no quería hablar así que me volví. Pero bueno, Mariana, nada, yo creo que más adelante cuando todo eso se solucione en la justicia si es que vacía. Se nos corta. Se nos corta. Bueno, le iba a preguntar por las chicas, ¿no? Cómo estaban las chicas porque obviamente entiendo que no es el momento quizás para llevarlo a un terreno más personal porque obviamente duele todo esto que le está pasando debe ser una gran decepción para Claudia. Está horrible. Sobre todo lo percibo en su voz, ¿no? Pero bueno, me interesaba saber la relación cómo estaba de las chicas con mi papá. Ella siempre se mantiene en el mismo lugar que está tranquila, que no hizo nada, que está rodeada de su núcleo familiar de alma de Janina. Debe ser difícil callarte en estas circunstancias para... De mucho enojo. Porque es muy temperamental y debe estar cargadísima. Es políticamente correcta. Hay que controlar, ¿no? Pero en la salida de los tribunales. Yo creo que... Ahí, perdón, ahí la tenemos de vuelta, Claudia. Digo que... No, no, te entendemos, Claudia. No, estaba diciendo que te respeto tu silencio de este momento, que no creas que sea este el mejor momento para hablar. Entiendo que también es difícil lo que les ha tocado vivir. Quiero saber cómo están las chicas con su papá. No, bien, las chicas bien enojadas por situaciones, más que nada, ¿viste? Pero bueno, él también está enojado y hace cosas para que ellas se enojen. Pero bueno, ¿viste? Siempre es así. Siempre va a ser el papá, ellas siempre van a ser las hijas y va a ser así siempre. Claudia, ¿vos te estás por casar? Ojalá encuentren la manera, ¿no? Sí, ojalá, ojalá. Ojalá que él entienda cómo son bien las cosas, ¿viste? Y que no se deje llenar la cabeza por un montón de cosas de que podés hacer esto, podés hacer aquello, quedarte con esto, quedarte con lo otro. Cuando él las cosas afirmó, estando bien, antescribano y todo, entonces hay que quedarse tranquilo, nada más. Ahora, Diego, ¿es influenciable? Porque, digamos, muchas veces se plantea esta discusión, ¿no? ¿Hasta qué punto Diego es influenciable o hace lo que quiere? Porque muchas veces hemos escuchado el mismo de la boca de las chicas decir, papá, hace lo que quiere, nadie le obliga a hacer nada. Y por otro lado, vemos que hay gente que realmente tiene influencia sobre él o que le llena la cabeza, como decís vos. No, no, es que... Yo creo que él no es influenciable, que él hace lo que quiere siempre, siempre hizo lo que quiso, pero si vos tenés una persona todo el tiempo que te dice ta, 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 así, de algo para hacer, lo terminás haciendo. ¿Y vos querés que esa persona está hoy al lado de Diego? No, no. Qué difícil. Qué difícil. Sí, porque yo digo, esta chica es amiga, la que habló, es amiga de... Paola Miguel, de Verónica Ojeda, casualmente. ¿Pero no es Ojeda quien está con Diego en este momento? Pero están en buena relación. ¿Entonces serían los abogados? ¿Serían los abogados? Sí, pero no es casual que Verónica Ojeda es una especie de puente entre los abogados y esta chica, porque Verónica Ojeda ahora está en buena relación con Diego. pero más allá de las buenas relaciones que en el mundo maradoniano van pasando, lo que está en los papeles está en los papeles y se debe cumplir. Es cierto lo que dice Claudia, pero del lado de Maradona dicen que en esa división de bienes no fueron incluidos estos departamentos. Se mantuvieron por fuera de la división de bienes y de ahí viene... Yo saco conclusiones de lo que dice Claudia que la verdad dijo, no voy a hablar pero dijo bastante, dijo, los departamentos digo, perfectamente todo lo que firmó lo firmó Ante Escribano y estaba perfectamente al tanto de lo que estaba firmando. Ahí tengo de vuelta a Claudia. Claudia, se nos corta todo el tiempo. Sí, por eso, chicos, les agradezco un montón y yo pienso que cuando termine todo esto Mariana nos vamos a poder sentar. Me encantaría, te tomo la palabra, Claudia, la verdad que me encantaría escucharte, escucharlo de vos porque la verdad que... Y aparte con papeles y con pruebas y con todo, yo lo que digo no miento y si dentro de un mes, dos meses, un año, lo que sea o si pueden ver archivos míos de hace 10 años o 15, yo sigo diciendo las mismas cosas, porque es la verdad, no las invento. ¿Vos creés que el entorno de Maradona en este momento lo está influenciando? Me quedo con esa pregunta que justo se nos cortó. ¿Te referís? No, no, yo te dije que no, que él hace lo que quiere y no creo que sea influenciable. No, pero claro, cuando tenés a alguien que te está machacando decías ta, 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 que nosotros siempre pensábamos que eran las mujeres que rodeaban a Diego, pero quizás te estés refiriendo más a los abogados, ¿no? Yo digo a la persona que está en el momento al lado, que él quiere escuchar, nada más. Pero bueno, te dejo porque si no me estoy en una reunión yo también. Les mando un beso a todos. Ay, no te vayas a decir si no, te casás. Claudia, ¿te casás? Sí, los dedos contra la puerta. Buena respuesta. Chao, Claudia, te quiero. Te mando un beso grande. Beso grande.